Vámonos con música, señoras y señores, vamos a complacer con un tema que la gente nos ha pedido, como siempre, con mucho gusto, vamos a complacerlos de la siguiente manera, porque hemos venido a complacer al público, a la gente que está con nosotros en ese concierto musical. Vamos agarrando parejita con sabor a cumbia, primero que inicie el acordeón, despuésito la guacharaca y después el sabor, el sabor de Tepito. Cumbia Sentadas Hoy en especial para mi canalito Pepe Junior, un agradecimiento especial por el apoyo a Sonido Pancho, gracias, mi canalito Pepe Junior, esta noche. Pancho Eso se cumple más de DJ Charlie, de Chicago, para el mundo Para el mundo Para el mundo Por acá no somos raza, por acá no somos maricones, somos batulocos, la gran familia Los mejores padrotes Para Tony Chalala y Ana Alborro Locos Para Chiquis y El Borrego Para Gapara El Cerro y El Play Para Cosa y Luzpe Pato Locos Somos la organización MX Presenta todos tus eventos Sonidos en 60 en la instalación de México Y cante el Tepito Para el Pato El Topi Enelia Para el Avis Entaca Para el Quero Y no todos los que partaron a tener Carlos Riva El Chava Esta noche hay con nosotros Sonido Lama La manguera Pancho Pancho Par de Blanco y No con los colores de mi bandera Somos Cholos Kids Andamos donde quiera Lo dice Bajado Loquito, El Morro, El Vago Para El Perro y Grifo Para Chupo y El Cholito El DJ El Samanioso y El Frey Para El Mundo Bajado El Campo Ayoso y toda la familia mexicana Toda la traducción del barrio enojote Los niños malotes Bastante con esa cuate guapa Bajado El Calacto El Bello, El Lobo y Las Chicas Cuidado Bajado El Campeo Producción Es Muñoz Yair Martínez Discos Y Publicidad Es Muñoz Tiene tu momento Deja parte en la cadera Tiene tu mano Para Bajado Los Faraones Tiene tu mano Se loquita los vio nacer En las calles crecer Los niños fantásticos La gran familia mexicana Nos acabamos a desaparecer Ahora que llora el acordeón Que viva México cabrones Pero que viva A los vatos locos los más chingones Ese matú del estaca el burro Para Riser y Juanito Para noñas y los vatos locos Mis ajados el carne Chile, limón y papaya Para los Cholos Cris y la gran familia Nadie los sepando ya Ese loquita el baño es el mago Para los morros payaso Para Grifo el perro el rey Para Mejado el Cholito y Chucu Sabroso como dice Este es otra cumbia más de DJ Charlie De Chicago Para el mundo Mancho Sabroso Estuvo con nosotros Mi compadito Alberto Sonido de mañana El number one de las bachatas El number one de las bachatas Jumbias educadas Mis ajados los patos locos Otra vez Vayan especial para Bajado el pollo, el torre Ese montaño, el tracuache y el tunturo Va Mejado el vampiro, el negro y el ruble El chalón, el buda El cama y el feo Mejado el genu El burro de cinco patas Chile de buen y milagro, la raza loca A chingar a su madre Los papis de papi, los biducos De locos La mugre Una familia Tomis 17 Esta es otra cumplea más de DJ Charlie De Chicago No nacimos, no nacemos Nacimos para Para el mundo Darnos a reconocer De vez de cada uno Los dos juntos Nunca vamos a desaparecer Bajado el gasper y el bar El peluza, el micro Yoni y el pollo Para el chito y el judas Ese gabacho y el chucky Para chicles O mañana es siempre con sonido Pancho, gracias Chau 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 Gracias por ver el video.